¿Qué hay? Yo soy de Rackestad, soy Roblox, cosita, luli ¡Holi, holi! ¿Qué tal? Y hoy estamos en... ¡Morder Mystery! ¡Morder Mystery! Que hacía mucho que no lo traíamos, ¿no? ¿En verdad? Un poquito Un poquito, poquito Un poquito, poquito No soy asesina Ni tampoco soy serio ¡Po, po, 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 po! Voy a buscar a gente por aquí Porque a ver si matan a Jenny Y le pillo el arma, ¿eh? ¡Pim, pam! ¡Pim, pam, pum, pum! ¿Por qué te burlas, tío? ¡Po, po, 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 po! ¿Quién será el asesino en este mundo? ¿Quién será, será? ¡Na, na, 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 na! ¡Venga, venga! ¡Es este señor! ¡Es este señor! ¿Quién es? ¡No, no, 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 no! ¡Es un chico con el pelo así como sucio! ¡Por favor, puedes venir a abrirme la puerta! ¡Pero, pero, descríbemelo! ¡No! ¡Descríbemelo! Lleva gafas de sol Lleva como el pelo así como mojado Con el pelo negro ¡Ah, vale! Y lleva el cuchillo verde ¡Oh, sí! ¡Oh! ¿La has visto? ¡Me está matando gente! A ver, te digo Señor, por favor Mira, lleva como el pelo así como con cosas moradas Gafas de sol Chaqueta negra con rayas Y lleva dos espadas a la espalda, ¿vale? En plan... ¡Oh, sí! Con el mango rojo ¡Vale, vale! ¡Señor! ¿Dónde está usted? Esto no da Está dentro de la zona, ¿eh? No está fuera Pues que salga Que se va a cacar ¡Que salga, que salga! ¡Eh, eh! ¡Que salga, que salga! ¡Eh, eh, eh! ¡Que salga, que salga! No quiero salir No, está dentro todo el rato A ver si mata gente, supongo Vale, está matando a otro Que lleva una corona Lo ha matado ¿Tú eres seri? Sí Vale, va a matar ahora a una rubia Va a salir, va a salir Por la derecha, por la derecha Vale, vale Te he intentado matar a una Pero es malísimo No, no sale Pues no sale Se queda dentro este señor A ver, a ver ¿Cuánto tiempo os queda? A ver, a ver, a ver Se mete por la ventilación 45 Se mete por la ventilación No sale este señor Vale, va a salir Va a salir Prepárate Me preparo, me preparo Sale ¿No? ¿Da la vuelta? Madre mía Va a salir, ahora sí Atento a la puerta ¡Olé! ¡Cachitos! ¡Papam! 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 ¡Madre mía! ¡Qué buena guía soy! ¿Verdad o no? Sí, sí La verdad es que sí Vamos ¡Vamos! ¡Hola! ¡Quiero votar esta! La de Lab Lab ¿Qué le pasa a la? Esta, esta ¿Qué me quiere dar este hombre? Te estará pidiendo cosas En plan Te dará algo Conforme, o sea, porque quiere que tú le devuelvas algo No sé, es que la gente es así Yo le acepto, venga, dámelo, yo no te doy nada Jolín 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 Inocente Otra vez Además tengo un 5%, o sea, que para que me toque Para que me toque Yo también soy inocente Bueno, tú seguro Yo siempre, nunca me tocas decirlo en este sitio Siempre me he preguntado Cómo se llega hasta el ascensor lleno de monedas Yo también me lo pregunto La verdad, voy a ir por el otro lado A ver De momento De momento está todo tranquilo Está todo muy tranquilo Guau, me duele el dedo Ay ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién es? Detrás, detrás ¡Dónde! Es ese ¿Qué dices? ¿Será Serif otra vez? No Es el tío ese ¿Qué tío? Es el de la corona De la corona Vale No Pero que mentiroso Pero si era ese Que es una chica rubia ¿Qué? Pero si lo he visto sacar un cuchillo Jolín, cilito Lo juro, lo juro Lo juro por Excalibur Pues no, es una chica rubia Con ¿Cómo puede ser? Con una cosa en la cabeza ¿Cómo puede ser? Te lo juro O sea, el tío que tenía detrás Se escucha Y veo al de la corona Con algo en la mano Y se había muerto El que tenía al lado Me cago en todo Están matándose Jolín ¿Qué que ocurre? ¿Son amigos? ¿No? No lo sé Vale, vale La tía estaba diciendo Matadme, matadme Lo estaba diciendo la tía Pero sí No me vuelvo a enamorar Ar ¿Ves? Mira, casi Casi acabado Eres un desgraciado, tío Me han matado por escapar De este Me he cruzado de la otra Perdón Pensaba que era ese Vale Hotel 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 tú 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 yo quiero ser la asesina dios se me da bien hola pues te ha puesto, te me gusta ¿en serio? sí, la que has dicho que se quedaría por ahí es lo más divertido ¿Puedo confiar en ti? te lo prometo ¿puedo confiar en ti de verdad? es el Serif ¿puedo? sí pues corre, ven, te doy algo no, no, me vas a pegar no, soy Serif, sí ¿qué me vas a dar entonces? pues si me matan voy a coger la pistola ah, vale, vale, vale ok que suerte, casi nunca me toca Serif a mí no me ha tocado nada en todas las partidas no, es que ahora sí que es ese es que me... es que me da un asco de juego es que me da un asco de juego ahora sí que era el que tú decías oye, pues muchas gracias por ahí escudo palo me ha salvado la vida otra vez No me ha tocado Serif dos veces Dos veces, tío, no me ha tocado nada Oye, hacía tiempo, eh, que no me tocaba Serif Sí, hacía tiempo Mira, aquí está mi pistola, flotando Vaya Se ha quedado de la página anterior Mi pistola aquí Estoy enfadada Hola Mira, estamos recordando viejos tiempos Aquí ¿Quién es? ¿El Sherry? Pues no lo sé Vale, lo he visto, está en una esquina Por favor, si lo matan, déjame pillar a mi la pistola Para hacer algo productivo Sí, sí, ahí está bogeado Creo que está bogeado El asesino estaba bogeado ¿Qué haces, tío? El asesino creo que es este Está bogeado Creo que es este Cuidado Sí, 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 sí Que era ese Ah, pues no Señor 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 Déjeme usted Pobre, coge Hola, le he dado Le he dado, le he dado Es mi pantalla, te lo juro Que injusto Este juego no está hecho para mí Te lo digo Bueno, no, bueno No está hecho para ti Está hecho para ti Que te ha dado un serif todo el rato Pero eso está Ha matado a un inocente Corre, corre, corpíelo ¿Dónde está? Abajo Justo debajo de mí Sí, baja ¿A qué le has fallado? Sí Le he dado su cara Y le he fallado No No Tío, es que todo el rato Es que todo es justo No es justo Y vos sabes Pues nada ¿Qué hacemos? Despedimos por aquí, ¿no? Soy un crack Me ha tocado la pistola Tres veces Cierta es, cierta es Así que pues Bueno, chicos Si os ha gustado Dejadme vuestro like Y no olvidéis Que podéis suscribiros Y también podéis pasar Por el canal de Luli Que estará en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? Mucho Pues bueno Adiós Adiós Adiós